La meta por favor, allá muchas felicidades para nuestro amigo El primer corredor en cruzar la meta, muchas felicidades Y vamos a esperar, vamos a esperar nuevamente a los siguientes corredores A los siguientes corredores, igual le pedimos a nuestro amigo que llegó en primer lugar Que nos espere tantito, que no se nos vaya a retirar por favor Ahí se acercan nuevamente acá dos futboleros, acá en el ámbito del fútbol Haciendo su presencia para que pasen a la meta el amigo Eduardo Y el amigo José Guadalupe, ahí de la colonia 20 de noviembre Nos recibimos con aplausos, muy bien Igual los invitamos a que no se retiren, a que nos puedan acompañar hasta el final por favor Ya que se acercan más corredores, ahí en el ámbito femenino tenemos Vemos a una dama, ahí Que va a hacer su aparición, me parece que es Miriam Guzmán Allá un representante del género femenino y del deporte En Pinotepa Nacional, allá tenemos a Miriam que entra con todo en la meta Muy bien, también tenemos a otro corredor Que están haciendo su mayor esfuerzo en esta carrera de 5 kilómetros Y un poquito más y un cachito Muy bien, muchas felicidades, yo quiero agradecimiento por su participación Allá tenemos a otro corredor Me parece que es el amigo Pablo Que le viene dando con todo Recuerden, estamos en el tercer aniversario Del centro de entrenamiento funcional Evo Fitness Así es, estamos en lo correcto, es Pablo Muy bien, felicidades Pablo, número 19 19, Pablo, llegando a la meta Nuevamente le acordamos, estamos en el tercer aniversario Del centro de entrenamiento funcional Evo Fitness Ubicados En la calle Benutiano Carranza Segunda planta del Jim Broders Así que tenemos a más corredoras que se están acercando Ahí vamos a ver de quién se trata Número 020 020 se acerca También tenemos al número 1 Ahí haciendo su aparición Muy bien, muchas felicidades Muchas felicidades Muchas gracias por su participación Tenemos al número 35 también Haciendo su aparición Muchas felicidades Muchos Muchos corredores Nos están acompañando en nuestra segunda En nuestra segunda carrera Aquí tenemos al número 12 Haciendo su aparición Muy buen tiempo hasta ahorita De todas las corredoras y los corredores Muy buen tiempo hasta el momento Así que muchas felicidades Y muchas gracias por acompañarnos En esta carrera de aniversario Día viernes tuvimos Zumba Ayer sábado tuvimos clases de Eter Y hoy domingo cerramos con Esta carrera de los 5 kilómetros 5 kilómetros y cachito Así que muchas felicidades Y también Agradecemos el apoyo de La Policía Vial del Estado Aquí tenemos Más participantes Tenemos a Patti con el número 24 Y a Luz con el número 4 Haciendo su aparición en la meta Muchas felicidades Y gracias Muchas gracias por acompañarnos Muy bien Estirense Caminen tantito Y continuamos Continuamos Con nuestra carrera El tercer adversario Del centro de entrenamiento funcional Evo Fitness Así que vamos a ver Quienes Quienes vienen luchando también por ahí En la llegada a la meta Así que Nuevamente Nuestro agradecimiento A la Policía Vial del Estado A Luz y Sonido Caos Luz y Sonido Caos Aquí acompañándonos Igual Al periodista Carlos Mario Méndez De Pinotepa Nacional Para la Costa Así que Estamos en nuestra carrera De tercer adversario El centro de entrenamiento funcional Evo Business Así que Están haciendo su llegada Todos los participantes Haciendo su mejor esfuerzo Ahí Lupita Y Heidi Acompañándonos Con el portón En la meta Así que Vamos a esperar nuevamente A los siguientes Participantes Que ya se acercan A la meta Allá tenemos A otra representante Del género femenino Ya casi Alistándose Y arribando A la meta Vamos a ver De quién se trata Me parece que la conozco Muy bien Allá tenemos Un contingente Que se acerca Cerrando con todo Para llegar De esta carrera De esta carrera De los cinco kilómetros De los cinco kilómetros Se trata de Mari con su número Treinta y tres Así que Hace su arribo A la meta Mari con su número Treinta y tres Internante De El centro de entrenamiento Funcional Evo Fitness Allá tenemos Cerrando fuerte A Orlendis Me parece Y acompañándola Como siempre Reina Ahí peleando Hombro a hombro Para tratar Quién de las dos Llega a la meta Vamos a ver Quién de las dos Cierra primero Si Orlendis O Reina Así que Llega Orlendis Y Reina Acompañándola Con su número Dieciocho Muchas felicidades Y muchas gracias Por su participación Y nuevamente Les pedimos A todos los corredores Por favor Que no se retiren Que nos puedan acompañar En donde llegan Nuestros demás compañeros Y Al final Vamos a tener Una premiación Para todos En esta carrera Recreativa De los cinco kilómetros Y ahora se acerca Gaby Gaby Con su número once Haciendo su aparición En la meta Ahí Está a punto De cruzar la meta Así que con todo Gaby Muchas gracias Y muchas felicidades Haciendo su Cierre Gaby Muy bien Muchas felicidades Y continuamos Con nuestro tercer aniversario Centro de entrenamiento funcional Ego Fitness Unicados en calle Así que los esperamos Tenemos horarios por la mañana Seis y media Por la tarde Cinco treinta Y siete de la noche Así que Para los que gusten Acompañarnos Y visitarnos Ahí estamos De lunes a viernes Y sábado Tenemos Actividades Al aire libre Así que También nos pueden Buscar en la Página de Facebook Facebook Ego Fitness Evolution Así que Saludos para Recomandarte Y tenemos A A la mera Tatamandona Haciendo su aparición El día de hoy En esta carrera De los cinco kilómetros Y cachito Me refiero a Mayra Peña Haciendo su Arriba La meta Así que Muchas gracias Y felicidades Ahí haciendo su Arriba Mayra Peña Ahí A mejorando tiempos Allá A la mayoría De los compañeros Y compañeras Que están participando En esta segunda carrera He visto que Están cerrando Están cerrando más Un poquito más Más fácil Así que Haciéndole la invitación También A todas las demás Personas que nos Alcancen a escuchar Para que se puedan Integrar O Practiquen y realicen Alguna actividad física Así que Estamos en este Tercer aniversario Este tercer aniversario De El centro de entrenamiento Emocional Ego Fitness Allá para el siguiente Carrera Nos vamos a integrar Con Carlos Mario Allá Larrando Desde las calles Y Él Con su Transmisión Así que Ahí está Cubarse Integra Toda la banda Que está aquí Así que Tenemos al siguiente Participante Número 32 Haciendo su Arriba Allá Muchas felicidades Haciendo su Arriba A la meta Cerramos con todo Así que Muchas felicidades Allá que pase por la meta Dice Número 32 Felicidades Aplausos para El corredor Número 32 Tenemos un contingente Allá Muy compacto Que vienen Pura Dama Creo que se vienen Acompañando No las quisieron Dejar solas Y Aquí están Cerrando Así que Tenemos a este Contingente De Dama Tenemos a Diana Tenemos a La otra Diana A Isa Haciendo su Su cierre Con todo Isa Venga Ya falta Menos Y a la Propa Eli Ahí haciendo Su Aparición Con el Número 10 Así que Aquí Cerrando con todo En esta carrera De los 5 kilómetros Del tercer Aniversario Del centro De entrenamiento Funcional Evo Fitness Así que Están con todo Estos corredores El día de hoy Allá Se acerca Se acerca La enfermera Liz Y el otro Contingente Atrás De De ella Acompañándola Así que Vamos cerrando Con todo En esta carrera De los 5 kilómetros Del tercer Aniversario Del centro De entrenamiento Funcional Evo Fitness Así que Haciendo su arribo La enfermera Liz Llegando a la meta Muchas felicidades Enfermera Y muchas gracias Por su participación Así que Haciendo su arribo A En la meta Y allá viene Otro contingente Cerrando con todo A ver Parece que las Que las conozco Vamos a ver Quienes son Acercándose Con todo Con todo A la meta Sí Así es Se acerca Nelly Dora Y Ale Así que Haciendo su Su cierre En esta carrera De los 5 kilómetros Nora Ale Y Nelly Con todo Número 25 21 Y 26 Haciendo Su cierre En esta carrera 5 kilómetros 5 kilómetros Tercer aniversario Centro de entrenamiento Funcional Evo Fitness Y de la misma manera Les firmo a todos Los participantes Que acaban de cruzar La meta Que no se Vayan a retirar Por favor No se vayan a retirar Ya que Tenemos la premiación Simbólica Al finalizar Esta carrera Y tenemos A otro Interlante Del centro de entrenamiento Funcional Número 29 Cabo 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 Está a punto De cruzar la meta A punto A punto De cruzar la meta Y cierra con todo Cabo Muy bien Muchas felicidades Y gracias Por Acompañarnos Muy bien Continuamos En este Pestejo Del Tercer Aniversario Con La última Actividad Del día El cierre Este domingo Con esta carrera De los cinco kilómetros Del centro de entrenamiento Funcional Allá se acerca Otra corredora Para cruzar la meta Tercer aniversario Del centro de entrenamiento Funcional Evo Fitness Así que Muchas gracias Por Acompañarnos Muchas gracias Gracias por su participación Se trata de Yovana Número 15 Haciendo su Aparición En esta Meta Del día de hoy Estos cinco kilómetros Cerrando con todo Y muchas Muchas gracias Y muchas felicidades Así que Continuamos En este tercer Aniversario Después de que El día Viernes Tuvimos La clase De Zumba Posteriormente Ayer Sábado A pesar A pesar De la Inclemencia Del tiempo La clase De Zumba Y hoy Domingo Cerramos Con esta Carrera De los cinco Kilómetros Aquí en esta Linda mañana Y fresca Mañana En Santiago Pinotepa Nacional Así que Estamos En el tercer Aniversario Del centro De entrenamiento Funcional Evo Fitness Allá se acerca Vamos a ver Quien es Es Araceli Me parece Allá Muy bien Si, si es Número treinta Haciendo su Aparición En la Meta Araceli Cerrando con todo En esta carrera De los cinco Kilómetros Muchas felicidades Y muchas gracias Por su participación Cruce en la meta Cruce en la meta Ya que Es un Gran esfuerzo Que está realizando Y tenemos A Diana Haciendo su Aparición Con Liz Número veintidós Y veintitrés Así que Cerrando la meta Con todo En esta carrera De los cinco Kilómetros Del tercer Aniversario Del centro De entrenamiento Funcional Evo Fitness Allá Tenemos otra Contingente Que viene con todo Con todo Viene ese contingente Allá cerrando Los últimos Quinientos metros De esta Carrera Así que Allá viene El siguiente Contingente Que nos acompaña En esta carrera De los cinco Kilómetros Del tercer Aniversario Ahí vienen Apretando Con todo Vamos a ver Quien de ellas Cierra Primero Creo que es Claudia Claudia y Estrella Me parece Haciendo su Aparición Así que Van cerrando Con todo Van peleando Otro por otro Para ver Quien es el primero En la meta Número dos Y número catorce Muchas felicidades Y muchas gracias Por su participación Cerrando con todo En esta carrera De los cinco Kilómetros Así que Continuamos Ahí viene Con todo Con todo Con todo Con todo Así que Acompañándonos Con su número Treinta y uno En esta carrera De los cinco Kilómetros Del tercer Aniversario Del centro De entrenamiento Funcional Evo Fitness Y ya También tenemos Una mención Especial A la estética Ceci Propietaria Ahí cerrando Con todo Ceci Gracias por su Apoyo Y gracias por su Participación Así que Continuamos 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 En esta Carrera De los cinco Kilómetros Del tercer Aniversario Del centro De entrenamiento Funcional Evo Fitness Así que Llegó Lalo Y me dice Todavía voy Por los demás Así que Se regresó Corriendo De vuelta Se subió A la moto Y se fue Para atrás Así que Cerramos Estamos ya Casi cerrando Esta carrera De los cinco Kilómetros Del Tercer Aniversario Del centro De entrenamiento Funcional Evo Fitness Así que Están llegando Los corredores Están llegando Las corredoras Se trata De Ade Ade haciendo Su aparición Con su número Ocho Allá Comandando Comandando Del club Así que Con todo Ade Con todo Cerramos Muy bien Muchas felicidades Y muchas gracias Y también Muchas Muchas felicidades Porque hoy es El cumpleaños Le damos Un aplauso Para Ade Muy bien Muchas felicidades Así que Y ya viene De nuevo Lalo No se cansa Lalo Otra vez Para cruzar La meta Porque creo que No le aplaudieron Hace rato Dice Centro De Santiago Pinotepa Nacional Del tercer Aniversario Del centro De entrenamiento Funcional Evo Fitness Unicados En calle Industriano Carranza Segunda Planta Del Team Brothers Así que Ahí está Ahí está La información Así que Cerramos Con esta carrera De los cinco Kilómetros Estamos Desde Pinotepa Nacional Desde el centro De Pinotepa Nacional En esta carrera De los cinco Kilómetros Del tercer Aniversario Del centro De entrenamiento Funcional Evo Fitness Así que Continúan llegando Los corredores Y las corredoras Ahí viene Mari Mari Haciendo Su participación Ahí Directamente Desde Macro Prime Me parece Así que Muchas Muchas gracias Y muchas felicidades Cerrando con todo Así que Me parece Que Que Fueron todas Las corredoras Allá Así Gracias Les agradecemos A La policía Vial Del estado Ya que Estuvieron Resguardando Y acompañando En toda La carrera Muchas gracias Allá también A 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 Con las Cámaras En el Evento Muchas gracias A todos Nuestros Patrocinadores A 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 y también a la inmobiliaria HB y asociados, así que muchas felicidades y muchas gracias por su apoyo también allá a ver a las chicas que nos están acompañando en el listón de la de la meta, las edecanes directamente desde el centro de entrenamiento funcional así que a continuación tenemos muy bien a continuación tenemos el protocolo de premiación y 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